No vamos al porvenir, a Trujillo, a La Libertad, a la institución educativa José Carlos Mariategui, ¿qué pasa ahí? ¿También están con benzodiazepina, con clonazepam, con alprazolago? No. Ahí están con éxtasis. Hay menores investigadas e investigados por la policía. Miren al nivel que estamos ya. Escolares y ya son objetos de investigación de la policía por venta, distribución y consumo de drogas sintéticas al interior de una institución educativa. ¡Uh! Magaly Caballero, la directora del colegio, recibió denuncia de una madre de familia que dijo, mira, mi hija, segundo grado de secundaria, alumnos del cuarto de secundaria están vendiendo y distribuyendo droga, éxtasis, droga sintética, aquí en el colegio. Por supuesto, se ha comunicado inmediatamente a la policía y lo que se está haciendo a través de la comisaría Nicolás Alcázar es escuchar a la madre, escuchar a la profesora y empezar las investigaciones. ¡Wow! Es que hay un detalle bien concreto. Y los voy a decir fuerte, ¿ya? El colegio no tapa los huecos de las casas. Al colegio hay que exigirle lo que hay que exigir. Pero no le exija al colegio lo que en casa no le damos. No le exija a la maestra lo que la mamá no da. No le exija al maestro lo que el papá no da. No le exija a la institución educativa lo que el hogar no da. Hay que exigirle al maestro que enseñe bien. Hay que exigirle al maestro que tenga buenos oídos. Hay que exigirle al maestro que escuche, efectivamente. Hay que exigirle al maestro lo que es su chamba. Pero hay unas cosas que no se le puede exigir al maestro que hay que exigirle al papá. Porque el colegio es un segundo hogar, perfecto. Pero el primero es el que te resuelve los problemas. La formación, la base, los principios, los valores. Éxtasis en colegios. Ahora me vas a decir, oye, ¿qué tú estás descubriendo la pólvora? No, no, no. Pero esto ya es un asunto de aproximación a una realidad un poco más dolorosa, más concreta, más palpable. Cinco y diez. A otra realidad palpable, que damos un costado ya. Este es el asunto de los colegios, el tema de lo que está ocurriendo, el agujero negro que significan unas instituciones educativas, la falta de descontrol y los problemas que en los colegios se evidencian, pero que nacen en el hogar.